No, claro, y yo de más morro justo intenté, sí tuve una faceta en la que intentaba que nadie supiera y yo lo medio negaba y no los invitaba a mis tocadas porque no quería que los vieran y no decía nada porque pues veía cómo cambiaba la banda, o sea, me estaban viendo con mi banda y era yo un morrillo nuevo con su banda que nadie sabía quién era y de pronto alguien se enteraba, por algo se enteraban, les decían de que yo era hijo y era como, ah, ya entendí, con razón. Ah, con razón le va bien, o sea, me cagaba eso porque era como, no, güey, yo le chingo, yo sí estudio y yo quiero ser mejor baterista y estoy intentando ser neta chido y que no me volteé a saber por mis papás, entonces me cagaba, no me gustaba decirlo, pero es bien difícil porque obviamente es algo de lo que me siento también súper orgulloso, es una playera que porto así de a huevo, mis papás son unos chingones, claro, güey, qué chido, son unos cracks y yo soy su fan y me encanta compartir la música con ellos y me encanta, o sea, también estaba eso, entonces ya ahorita ya más grande ya es como, pues sí, sí, me encanta y soy hijo de mis papás, si me ubicabas por algo más, por mi banda o por cualquier otra cosa, por Bruce o lo que sea, pues qué chido, si me ubicabas por ellos, pues también qué chido, si te gusta lo que hago, pues te invito a que me sigas, si no te gusta me puedes mandar por un tubo y está bien también, y que no influye al hecho de que, pues de mi apellido, que no me lo voy a quitar porque pues me encanta mi apellido y pues también les agradezco tantas cosas, pues ellos fueron los que me inyectaron mis primeras canciones, o sea, desde que era bebé me pusieron una cantidad de música padrísima y que gracias a eso también son mis inspiraciones que tengo yo ahí en mi subconsciente, todo lo que me regalaron mis papás, que fue una biblioteca de experiencias y emociones y música y no sé, o sea, de cosas bien chidas que las cosas, neta no sabes, es parte fundamental de lo que me define como persona, como Julián y como músico y como artista y como todo, entonces, sí. ¡Suscríbete!